... Durante la intervención a Salucop EPS, se desviaron 150 mil millones de pesos de los recursos del Sistema General de Seguridad Social. Así lo establecen las investigaciones desarrolladas por la Contraloría General de la República en los últimos años. Por ejemplo, algunas deudas bancarias que eran previas a la toma de intervención y donde hubo un congelamiento de los compromisos económicos y financieros de la empresa. Otra cosa adicional, el pago en exceso de apoyos jurídicos. Encontramos varias firmas de abogados que apoyaron el proceso, es más, hasta apoyos en temas fiscales para la época que no podían estar sujetos a la estructura de costos de una empresa intervenida de salud con estas características. Y se encontraron hasta patrocinios. Claramente, en este momento, el sentido de la intervención era asegurar la prestación del servicio de salud. Inicialmente, se detectó que la EPS Salucop, hoy en proceso de liquidación, había desviado recursos por más de 80 mil millones de pesos durante el periodo de intervención a cargo del agente Guillermo Enrique Grosso Sandoval. Este primer hallazgo se dio cuando los dineros destinados a la prestación del servicio de salud a favor de los afiliados se utilizaron en gastos administrativos. Un hallazgo fiscal que corresponde a Salucot por más de 80 mil millones de pesos, donde recursos que debieron invertirse para la seguridad social o para la salud se invirtieron en gastos administrativos. En esta oportunidad, la Contraloría detectó una nueva desviación de los recursos de la salud por más de 69 mil millones de pesos, por lo que imputó cargos de responsabilidad fiscal a los exintendentes de salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo, así como a los agentes interventores de la época, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, Mauricio Castro Forero y Wilson Sánchez Hernández. Esto hace parte de lo que la Contraloría evidenció hace un tiempo y a medida que se sigue investigando en detalle, pues probablemente se podrán seguir identificando irregularidades o sencillamente nos quedaremos con las más relevantes con el fin de que se haga, en este caso, los fallos correspondientes. En el caso de los tres agentes interventores de Salucot, la Contraloría les atribuye actuación dolosa o gravemente culposa. También les imputa la misma conducta, además de omisiva, a los exsuperintendentes de salud de la época por no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!